EN ALTERAC Vale, yo voy a estar centrándome Sobre todo como siempre en La nota del parche de Campos de batalla, vale, igualmente si queréis Podemos leer lo del miniset, pues si a alguien le interesa Dice, las cosas se caldean Tras el frío del valle de ALTERAC Podréis entrar a la guarida de Onixia En el nuevo miniset de divididos en el valle De ALTERAC, que saldrá el 15 de febrero O sea, lo que es este Martes que viene, dice, tras un año De crecimiento, nuestros Héroes han llegado al nivel máximo Y están listos para darlo todo Con estas 35 nuevas cartas Conseguirlas en sobres De divididos en el valle de ALTERAC O adquirir el miniset entero Por 14,99 o 2000 de oro, por primera vez También puedes adquirir las 66 cartas del miniset En su versión dorada por 69,99 euros Vale, dice Bandar de diamante está de camino Dice, tras una dura contienda La alianza se ha alzado con la victoria En la batalla Por el valle de ALTERAC Para conmemorar este triunfo Todos los jugadores recibirán Una copia de diamante gratuita De Bandar Pico Tormenta Vale, que fue la fracción que anó La alianza Vale, da igual si vosotros votasteis A la horda Igualmente vamos a conseguir El Bandar Pico Tormenta Dice, recordad que Aunque haya terminado la batalla En el valle de ALTERAC Aún tenéis hasta el final Del ciclo de expansión De divididos en el valle de ALTERAC Para completar vuestras cadenas De misiones personales Vale, y nos vamos a ir ya Al meollo del asunto Vale, yo no me esperaba Tíos, antes de empezar Que en la misma semana Fuesen a meter dos notas del parche Vale, y más que nada Porque han metido Bastantes cosillas Vale, bueno Bastantes cosillas Ahora lo iré comentando Han metido A tres nuevos héroes Yo no me esperaba Que fuesen a meter ya Héroes nuevos Pero bueno Han metido a Barden Aferralba Dice El poder de héroe Es el doble de bueno Pasivo Después de que se refresque La taberna de Bob Copia y congela A uno de sus esbirros Vale Por lo cual Esto lo que va a hacer Es que Después de refrescar La taberna de Bob Copiaríamos O sea Copiaríamos Y congelaríamos Uno de los esbirros Eso significa Que sacarían Dos copias Del mismo esbirro Esto puede ser muy bueno Vale Ya que Ya que Os asegura al menos Tener dos esbirros Para un futuro triple O sea Que esto no me parece Nada malo Por cierto De momento Voy a hablar Sobre los héroes Vale Más abajo Vamos a hablar Sobre los Colegas de cada héroe A yo este héroe Lo hemos estado hablando En directo Yo le pongo Un 7 7 y medio De nota Vale Yo creo que puede ser Uno de los Nuevos héroes Bastante Bastante poderosos Vale Ya os digo Más que nada Porque también Nos puede asegurar Un poco más El poder conseguir Más fácilmente Un triple Vale Y dependiendo De que nivel De taberna Estéis Puede ser Que sea Bastante decisivo Después Han metido A Rokara Cuyo poder de héroes Gloria del combate Pasivo Después de que un Esbirro amistoso Mate a un enemigo Le otorga Un punto de ataque De forma permanente Vale Esto lo hemos estado Comentando De gente que Ha pensado Que Hemos estado Comentando Que a lo mejor Este no era Muy fuerte Pero bueno Pensar que realmente Contra por ejemplo Mesas que lleven Tokens O lleven cosas Que generen Más cosillas Y demás Pensar que Un punto de ataque Dependiendo De que tipo De esbirros Llevemos en mesa Puede ser que También sea Bastante 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 Decente Vale Ya os digo Ahora después Vamos a ir comentando También Los colegas De cada De cada Héroe Y han metido A Onixia Dice Madre de linaje También es un Poder de héroe pasivo Dice Vengar a 4 Invoca a una cría 2-1 Que ataca Inmediatamente Vale Sería como una especie De De El efecto que tiene Por ejemplo El grumetillo Vale El 3-1 Pirata Vale Vengar a 4 Invoca a una cría 2-1 Que ataca Inmediatamente Vale Así visto Parece que tampoco Es que sea Un poder de héroe Muy bueno Vale Ya os digo Es un Vengar a 4 Pero bueno Como vamos a ir También comentando El tema De De los colegas Junto con el Junto con el héroe Vamos a bajar Un poco más para abajo Dice Los jugadores con ventajas De campo de batalla Tendrán acceso anticipado A los 3 nuevos héroes Antes del 1 de marzo Fecha que estarán disponibles De manera oficial El 1 de marzo Lo vamos a poder jugar Todos La gente que hayamos Comprado el pase de taberna Y la gente que no lo haya hecho Vale Y antes de eso El día 15 Lo vamos a poder Lo vamos a poder jugar La gente que compramos El pase de batalla Dice Actualización de repertorio De héroes Esto ya lo estuvimos hablando En el anterior ¿Vale? No el que sacaron Esta semana Dice Caenza Sila Luna Negra Y Chenbala Han vuelto Al repertorio De héroes Como sabréis Cuando sacaron La nueva expansión ¿Vale? Con el tema De los colegas Caenza Sila Luna Negra Y Chenbala Lo llevaron al Blanquillo Por así decirlo Ya que Dijeron que Tenían como una especie De problemas ¿Vale? Técnicos Con esos héroes Y que bueno Yo pensaba que iban a tardar Un poquito más En meterlos Pero bueno Está bastante bien Ya que Estos héroes Habría que probar Ya os digo Con el tema De los nuevos compañeros Y demás Que tal van Dice Actualización de colegas Elemental de nieve Que es el colega De Chenbala Lo han subido De nivel 2 A nivel 3 ¿Vale? Aunque aún No lo hayamos probado Y demás Ellos han dado Por Supongo que será Bastante tocho ¿Vale? Por cierto El colega Lo podéis Ver en un vídeo Que subí Del tema De los colegas Dice Nivel de laverna 2 Ahora de nivel De nivel de laverna 3 Yo entiendo Que habrán visto Que a lo mejor Este héroe Por como está el meta Puede ser que sea O sea Este colega Puede ser que sea Muy bueno Y dice Nuevos colegas ¿Vale? Vamos a ir A los colegas De los 3 nuevos héroes Que van a meter El colega De Barden Aferralba Es el Acuerrero De Barden Es un Elemental ¿Vale? Importante Los nuevos colegas Los 3 colegas De estos nuevos héroes Van a ser Esbiros de clase ¿Vale? No van a ser Esbiros neutrales Y ya os he comentado Que eso Yo prefiero que sean Esbiros de clase Antes que sean Esbiros neutrales ¿Vale? Más que nada Más que nada Porque muchas veces Las combinaciones Que tenéis En vuestra mesa Le podéis sacar Un poco más De provecho Si fuese Esbiros De clase Más que neutrales Dice Es un Elemental De nivel 2 Que tiene Es un 3-5 Y dice El doble de bueno También otorga A la copia Estadísticas Equivalentes A tu nivel De taberna Como acabo de ver Ahora mismo Con el héroe Dice Después de que se refresque La taberna de Bob Copia y congela A uno de sus esbiros Lo que haría esto Es que por ejemplo Si estamos en Nivel 4 ¿Vale? O nivel 5 Las copias Y el esbirro Que sacásemos Con esto Tendrían Tendrían una suma Del nivel de taberna Sería por ejemplo Si estamos en nivel 5 Sería un más 5-5 ¿Vale? Por eso he dicho Que este héroe Yo ya sabiendo a priori El compañero que lleva Os he dicho Que me parece Bastante 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 Bueno ¿Vale? Entonces Ya os dicho Este compañero Es elemental Ya os digo Muy importante O por Al menos Para mi gusto Yo creo que son Más interesantes Si los compañeros Son de Alguna clase ¿Vale? Y ya os digo Dice El doble de bueno También otorga A la copia Estadísticas Equivalentes A tu nivel de taberna Y después El dorado Dice También otorgaría La copia O sea Otorga la copia Estadísticas Equivalentes A tu nivel de taberna Dos veces Si estés en nivel 5 Os van a dar 10 más 10 En estadísticas Al espíritu O sea que Por eso os digo Que me parece Bastante 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 Bueno ¿Vale? Después De rocara Nos han dado El gruñelo Del poderoso ¿Vale? Colega de rocara Es un Es una bestia 5-2 De nivel 4 Que dice Después de que un espíritu Amistoso Mate un enemigo Obtiene un punto de salud De forma permanente ¿Vale? Aparte de sacarle El puntillo de ataque Que tiene de por sí El poder de héroe de rocara Le daría también Un punto de salud O sea que será un 1-1 Pensad que Como he comentado Si vuestros espíritu Son bastante Con unas estadísticas Bastante de tochardas Y van aguantando Y demás Pues al final Se van a poder ir Bufando bastante Pero claro Esto habría que verlo Hasta qué punto Esto puede sacarle provecho ¿Vale? Puede ser que le saquéis Bastante provecho Puede ser que tampoco Se le saque tanto 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 Pero bueno Pensad que es un Es una bestia de nivel 4 Que en teoría Debería ser bastante Bastante bueno Y el colega De Onixia Dice Muchas crías Es un dragón De nivel 2 4 2 Que dice Cada vez que invocas A una cría Obtiene 2 más 2 De forma permanente Básicamente sería como A muchos héroes Si os habéis fijado Su compañero Los efectos que tiene Son muy parecidos En el sentido De tú hacer una acción O realizar Algún tipo de Vender un esbir O comprar un esbir O demás Para que ese colega Se vaya agufando Por ejemplo También el de Remugla El que darle Las bananitas Al resto Y él va cogiendo Va cogiendo Estadísticas Entonces Dice Cada vez que invocas A una cría Vale Cada vez que Como hemos visto aquí Vengar a 4 Invoca a una cría Eh El Este pirrillo Que es dragón Iría cogiendo 2 más 2 Si es normal Y 4 más 4 Si es Dorado Este nivel Este nivel 2 O sea Que este en principio No vais a tardar Mucho en conseguirlo La cosa es que Lo hemos estado hablando Un poco En el En el chat A ver si alguien De aquí Del canal de Youtube Nos puede dar También su opinión Si tú quieres llevarte Una mesa Por ejemplo Plena de dragones Vale Full dragones O funciona bien Además Siendo un Vengar a 4 Porque si fuese Un Vengar a 2 Yo creo que Incluso estaría Bastante roto O un Vengar a 3 Yo lo veía Un poco Un poco más Equilibrado Pero Sacarle provecho No necesariamente Tienes que ir a dragón Eso también hay que decirlo Que tampoco Es obligatorio Vale Pero Pero yo os digo Un Vengar a 4 Que ya sería Más de la mitad De la mesa Teniendo este Birro ahí Y demás Yo no sé si Si realmente Yo entiendo Que va a ser Debería ser bueno Pero no sé Hasta que punto Este voy a poder Sacarle mucho 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 provecho Vale Y esto es lo que han metido Básicamente De héroes Vale 3 nuevos héroes Dice Nuevos objetos De la tienda Lo que llegan a ser Cosméticos Vale Yo entiendo que Esto de aquí Va a ser de pago Dice Bob ha vuelto Con otra forma De darle color Y personalización A la taberna Con remates Los remates De campo de batida Son animaciones Que sustituyen La animación De ataque Predeterminada Cada vez que tu héroe Gana una ronda De combate Vale Cada vez que ganáis El héroe siempre se levanta Y le pega al otro Dice El primer remate El primer remate de Bob Impacto astral Es un remate De dos fases Eso significa Que se mostrará Una animación especial Cuando tu héroe Gane una ronda Y una animación Aún mayor Cuando inflija Más de 15 puntos De daño Próximamente Habrá más remates Guays Vale Próximamente Hay más remates Guays Para campo de batalla Así que Estad atentos Y elegid El estilo Que más os guste Vale Si queréis Podemos echarle Un vistacillo A esto Vale Básicamente es eso Se levantaría Y Uno sería El que Si le hacemos Más de 15 puntos De daño Y el otro Sería el normal Vale Pues bueno Pues quien tenga pasta Y quiera gastarse Yo entiendo Que esto Con el tiempo Yo entiendo Que meterán también Algún 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 cosmético Que podemos comprar Con oro Vale Pero bueno Yo entiendo Que también Que de momento Intenten sacarle Algo de dinero Con este tema Yo también Lo he comentado En el directo De hoy Realmente Vosotros Os imagináis Que os tuviese Que comprar Lo que son El tablero De estándar Vale En cada expansión Realmente Van cambiando El tablero Yo no veo Tan mal Que aquí Al menos En cada expansión Hubiese un tablero Aunque fuese Generalizado Vale Para que Un potapatal Y no No Tuviésemos Que comprar Ya os digo Es estética Esto realmente Para quien lo quiera Tenerlo Tiene Y que no le interese O no pueda Permitírselo Pues mala suerte Vale Yo que sé Tampoco lo veo Nada del otro mundo Vale Esto sería El tema Del De Del ataque Vale Los remates Y esta es Otra De la Nuevos De los nuevos Cosméticos Del Tablero Vale Que la verdad Que están Bastante chulos Pero también Os digo Para el tiempo Que se quedan Ahí y demás Tampoco lo veo No que sé Valen 10 euros Creo que Si no me equivoco Y que más Han hecho aquí Dice Además del primer Remate Bob también Os ofrecerá Dos nuevos Tableros Para campos De batalla Vale Van a meter Este Y este De aquí Apoyo que sé Es tan chulo Además la animación Que haga así Que se cambie El tablero Pues mola Pero yo que sé Tío Ojalá Metiesen alguno Que se pudiese Comprar con oro Y demás Solo que Si lo meten Todo con oro Yo entiendo Que no ganen Tampoco Mucha 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 Pasta Pero bueno Dice Los remates De campo De batalla Se equipan Globalmente De forma Que todos los Héroes Con los que Juegues Usarán El remate Equipado Cada vez Que ganas Una ronda De combate Ambos jugadores Podrán ver El remate Del jugador Vencedor Al final De cada ronda De combate Básicamente Lo que Ya se lleva Haciendo Y para terminar Esto es el tema De mercenarios Que lo paso Bastante rápido El duelos Y la rotación De arena Dice Cuando lancemos El parche 22.4 El 15 de febrero Las incursiones Actuales De la arena Terminarán Y empezarán Una nueva temporada La nueva temporada De arena Dice Las reservas De cartas De la arena Estarán formadas Por los siguientes Conjuntos Los conjuntos Que estarán Formados La nueva arena Yo no sé Si lo sabéis Pero cuando empezaron Cuando sacaron La nueva expansión Vale La de estándar No la de Campos de batalla Me empecé A echarme Alguna arena Que otra Vale Muy posiblemente La semana que viene Cuando metan El parche Me echaré Alguna rinilla Vale Y ya para terminar Dice Libro de los mercenarios Brukan El chamán Brukan Del clan Lanza negra Ha hecho todo lo posible Para preparar A los jóvenes Mercenarios De la horda Para los combates Que le aguardan Apregado La hora El naru Destrozado Se ha vuelto A formar Y su poder Ha reencarnado Como exánime De la bruja Damsin Para aprovechar Brukan Las energías Elementales Del valle De Alterac E invocar A Loc Onar El señor Del hielo Que acaba Para acabar Con la guerra Y detener A Damsin Ah bueno Esto estaba De paréntesis Vale Describirlo En el libro En el libro De los mercenarios De Brukan El 15 De febrero Derrotar A los 8 Jefes Que están Entre esta aventura Lineal Para conseguir Un sobre De chamán Que contiene Únicamente Cartas Estándar De chamán Vale Pues como Ya llevo Haciendo Desde que Tengo el canal Pues todas las aventuras Me las sacaremos Y este libro De los mercenarios De Brukan También Vale Esto llega El 15 De febrero Ah si que nada Tíos Esto es lo que han metido A mi ya os digo Me ha sorprendido Bastante Que en una misma semana Tío hayan metido Dos notas del parche Vale Pensar que Hasta que Hasta hace dos semanas Estuvimos un mes y medio Que no actualizaban nada Vale No metías nada Para Para Herston Yo todo día Me metía aquí A ver Si habían metido Alguna nota del parche Habían metido algún cambio Y no habían metido Nada de nada Así que me ha sorprendido Para bien Vale Que hayan metido Ya os digo Dos notas del parche La otra que era de ajuste Y esta es de novedad Así que nada Tíos Esto lo tenemos El martes Que viene Ese día Como siempre Haré un directo especial Tirándome hasta más tarde Probando A ver si pudiésemos Probar estos nuevos héroes Y nada chicos Esto lo estoy grabando ahora mismo Voy a ver si lo edito Y lo voy a subir ya Así que nada Mañana voy a intentar Hacer directo Tanto por la mañana Mañana viernes Tanto por la mañana Como por la tarde Así que Por la mañana estaré A partir de las Doce y media Una de la tarde Hasta las tres Tres y media Y por la tarde Como siempre Desde las seis y media Siete Hasta las diez Once de la noche Así que nada chicos Si os ha gustado el vídeo Darle like Suscribiros al canal Si no estáis suscritos Y nos vemos en próximos vídeos De Hearthstone Hasta luego ¡Suscríbete al canal!